En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir las diferencias entre las actividades de inversión operativa y financiamiento. Si vemos una pregunta de discusión como esta, básicamente estamos enumerando los componentes del estado de flujos de efectivo. Y, por lo tanto, es básicamente una pregunta sobre el estado de flujos de efectivo. Y es posible que queramos comenzar definiendo qué es el estado de flujos de efectivo, cuáles son las inversiones operativas en finanzas en relación con el estado de flujos de efectivo, luego entrar en esas categorías específicas, y posiblemente dar algunos ejemplos de lo que se incluiría en esas categorías. Así que diríamos que el estado de flujos de efectivo, entonces va a ser uno de los principales estados financieros, junto con el balance general, el estado de resultados, el estado de patrimonio, tendremos el estado de flujos de efectivo, el estado de flujos de efectivo, luego proporcionando más información por encima de los otros estados en el sentido de que nos están dando información de flujo de efectivo, las entradas y salidas de efectivo, las actividades operativas, de inversión y financieras están categorizando las principales categorías de ese flujo de efectivo. Así que estamos viendo el cambio en efectivo. ¿Qué hizo el efectivo durante el período de tiempo que cambió más la diferencia? Y estamos dividiendo esa diferencia en los principales tipos de categorías, diciendo que es operar, invertir o financiar. ¿Por qué es importante? Vamos a tener estas tres categorías. Nos van a decir, ya sabes, cuáles son los componentes principales de la actividad que está ocurriendo dentro del efectivo. Ahora bien, ¿cuáles son esas tres categorías? Bueno, las actividades operativas van a ser similares a lo que está haciendo el estado de resultados, sin embargo, sobre una base de caja. En otras palabras, los flujos de efectivo de las operaciones operativas, las actividades operativas, los flujos de efectivo de las operaciones, nos van a dar la información que tendría un estado de resultado sobre una base de vengada. Por lo tanto, buscamos obtener un resultado final que sea similar a la utilidad neta en la cuenta de resultados. Sin embargo, los ingresos netos en la cuenta de resultados son en una base de devengo, y estamos buscando una base de caja. La razón por la que la mayor parte de la información está aquí es porque el estado de resultados, recuerde, nos dice, ya sabe, la actividad, que nos dice lo que está sucediendo en la empresa. Eso nos da la historia de lo que está pasando, pero lo hace sobre una base de acumulación. Vamos a describir ese mismo tipo de actividad, en este caso básicamente impulsada por el efectivo que está sucediendo. Y sabemos que el efectivo, por supuesto, está involucrado en cada ciclo en un momento u otro. No es el mejor factor determinante en términos de nuestro rendimiento, porque el flujo de caja podría diferir en el tiempo del rendimiento. Es por eso que utilizamos la base de devengo en un estado de resultados. Pero el estado de flujo de efectivo va a ser realmente importante en términos de contarnos una historia en términos de flujo de efectivo. Y así, las actividades operativas serán, entonces, como si fueran similares a la cuenta de resultados. Se pueden utilizar dos métodos en las actividades operativas, ya sea un método indirecto o un método directo. El método indirecto básicamente va a conciliar los ingresos netos con los flujos de efectivo de las operaciones, algo así como un ingreso neto sobre una base de devengo con el ingreso neto sobre una base de efectivo, en esencia. Así que vamos a tomar donde terminamos en el estado de resultados, revertir las cosas no monetarias y luego llegar a la base de efectivo. El método directo, en esencia, tomaría, básicamente, el estado de resultados e iría línea por línea y calcularía cada línea, más sobre una base de efectivo, para llegar a una línea por línea, un total de efectivo, ingreso neto en efectivo o que serían flujos de efectivo de las actividades operativas. Luego tenemos las actividades de inversión, y las actividades de financiación suelen tener mucha menos actividad involucrada en ellas. Las actividades de inversión incluirán inversiones típicas que tenemos, como acciones y bonos. Si tuviéramos que invertir en acciones y bonos, entonces eso sería algo que cuando compramos y vendemos, que incluiríamos en la inversión como pensaríamos. Sin embargo, también hay cosas que cualquier tipo de inversión en un activo a largo plazo, como propiedades, planta y equipo, también se incluirá en las actividades de inversión, y eso se debe a que básicamente estamos invirtiendo en un activo a largo plazo. Estamos comprando algo que se va a utilizar en el futuro para generar ingresos. Ese es un tipo de inversión. Así que tenemos que ser capaces de pensar en las cosas en ese formato. Cuando consideramos también las actividades de inversión, es útil pensar en la entrada del diario y decir, está bien, la entrada del diario está relacionada con lo que sea que esté pensando sobre el manejo de las cuentas del estado de resultados, los ingresos y los gastos. Si no es así, entonces podría ser alguna otra inversión o financiación. Entonces, por ejemplo, si compramos equipo en efectivo, debitaríamos el equipo y acreditaríamos en efectivo. Y no hay nada allí que tenga que ver con una cuenta de resultados que depreciamos. Eso. Y la depreciación puede haber sido algo con lo que tengamos que lidiar en las actividades operativas, pero la compra inicial de la inversión no, y por lo tanto no va a ser una actividad operativa, va a ser actividad de inversión. En este caso, la actividad de financiación, entonces va a ser algo que vamos a utilizar para financiar la empresa. Es decir, las entradas van a ser cosas de las que obtenemos dinero simplemente para financiar la empresa, no a través de operaciones, porque eso estaría operando, no a través de la inversión o como la venta de acciones, sino a través de cosas como préstamos, y cosas como los inversores que ponen dinero en la empresa. Las salidas para las actividades de financiación van a ser nosotros, los que devolvamos esas inversiones a los propietarios, o que devolvamos préstamos o cuentas por pagar de algún tipo. Por ejemplo, si emitimos acciones, si el propietario, si se trata de una sociedad o un propietario único, está invirtiendo dinero en la empresa. Se trataría de entradas de actividades de inversión. Si sacamos un préstamo, eso sería una afluencia de las actividades de inversión, si pagamos el préstamo, o si pagamos al propietario en forma de dividendos o retiros, eso sería en las actividades de financiamiento. Así que esos van a ser solo algunos ejemplos que tendríamos en términos de las diferentes categorías, y esa sería probablemente la mejor manera de explicar una pregunta de ensayo como esta, sería simplemente enumerar qué es un estado financiero, qué es el estado de flujos de efectivo. ¿Cómo encaja en los estados financieros? ¿Cuáles son los componentes principales? Y luego, probablemente, algunos ejemplos de esos componentes principales. Y luego, más o menos, ¿por qué lo dividiríamos en estos componentes principales, inversión operativa y financiamiento?